Siete diputados del departamento de Arauca votaron negativo a la proposición de sesionar en el municipio de Puerto Rondón. La excusa es que no contaban con transporte para el desplazamiento. Con el programa Construyendo Gobernanza que realiza el gobernador del departamento de Arauca desde mañana en el municipio de Puerto Rondón, el diputado Carlos Hernández propuso a la asamblea departamental sesionar allí y siete diputados votaron negativo. En el día de ayer, martes, efectivamente en la sesión ordinaria, pues hice la proposición porque a mi juicio es fundamental el acompañamiento que le podamos hacer en esta importante iniciativa del señor gobernador y el equipo de gobierno departamental en crear los espacios de gobernanza. De hecho es un ejercicio que desde la presidencia anterior, la cual estuve al frente, lo plantee, que bajo esta figura es fundamental desarrollar políticas públicas, generar conversatorios y poder escuchar a la comunidad de tal forma que esa se construya una gobernanza y orientemos realmente hacia donde podemos llevar el departamento. Precisamente propuse que en el día jueves que se va allí el gobierno al municipio de Puerto Rondón, nosotros como diputados ya lo hicimos en Arauquita anteriormente y por qué no esta vez hacerlo allí, desafortunadamente bajo los argumentos claros individuales en algunos de no poder, pues desafortunadamente hay que decirlo, se terminó hundiendo la proposición y no pudimos lograr que se hiciera la sesión el día de mañana en Puerto Rondón. Según el diputado del departamento de Arauca, Carlos Hernández, con la sesión en el municipio de Puerto Rondón, se realizaba el acompañamiento institucional al gobierno departamental. Bueno, es el acompañamiento institucional desde la asamblea en la iniciativa de crear gobernanza del gobierno departamental y es acercarnos a las comunidades, escuchar de primera mano las diferentes iniciativas, revisar las problemáticas y esto genera, yo siempre lo he dicho, un espacio de esperanza, de equipo, de solidaridad entre todos quienes vivimos y queremos este hermoso departamento y en el caso de Puerto Rondón pues sería exitoso y fundamental hacerlo. Desafortunadamente, insisto, no pasó la proposición, quedamos 7-4, en el cual el argumento de algunos es la no poder asistir por temas de desplazamiento y de agendas anteriores, pero que sí hubiese querido que como lo hicimos allí en el municipio de Arauquita, lográramos hacerlo en este caso en Puerto Rondón. Esperamos que ya con la asistencia del señor gobernador, de los secretarios, del equipo departamental, pues se logre realmente sacar el mayor provecho de esta buena iniciativa que hoy se llama Construyendo Gobernanza. El líder político manifestó que él no puede cuestionar las disculpas de algunos diputados de no sesionar en el municipio de Puerto Rondón. Bueno, desafortunadamente no soy yo quien debe cuestionar esas diferentes disculpas que cada quien pudo dar, todo lo contrario, quise motivar que se diera la sesión y bueno, como le digo, esta es la democracia, se hizo la votación y quedamos 4 votos a favor y 7 en contra, donde por falta de coro no podríamos hacer la sesión en el municipio de Puerto Rondón y qué más que esa es la democracia y bueno, importante y pedirle a Dios que salga muy bien el tema de construir la gobernanza en cabeza del señor gobernador allí en Puerto Rondón. Carlos Hernández, diputado del departamento de Arauca, quería acercar la asamblea departamental con la comunidad de este municipio.